Aquí me ven y en este programa voy a estar apoyando a las mujeres embarazadas. Hola. La verdad, esto es solamente la mínima parte de lo que vivimos las mujeres durante el embarazo. Las admiro, las admiro. Bueno, terminó el show. Ya sé en parte lo que sienten las mujeres embarazadas. Me solidarizo con todas ustedes. Ah, la barrigada para afuera ya.